El 18 de julio yo estaba durmiendo a la mañana. Como eran vacaciones de invierno, estaba dormida, básicamente nada, antes de la bomba. Y yo sentí como que mi cama temblaba, como que se movía. No sabía, no podía discernir si estaba despierta o estaba dormida. Sentía que era como que estaba soñando que me electrocutaba, una cosa rara. Y lo siguiente que me acuerdo es que estaba en el piso, como que me desperté en el piso ya. Ahí tomé conciencia y la vi a mi hermana que estaba como atrapada en el hueco que había quedado de mi cama, que había caído sobre la de ella. Salió como por un pedacito y ahí lo que me acuerdo son los gritos de mi mamá. Chicas, salgan, vamos, 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 para sacarnos de la pieza y salir de mi casa. Pero no teníamos conciencia de lo que estaba pasando. O sea, no sabíamos que había pasado en el momento. Y lo siguiente que me acuerdo es salir al hall del edificio, no, a la escalera, digamos, y escuchar los gritos que venían de otros pisos pidiendo ayuda y querer como volver a casa a buscar el teléfono para llamar a alguien que nos ayudara y ver que no estaba ni la puerta y que no estaba la ventana, como que ahí empezar a ver que se estaba cayendo todo y que nada de lo que había estaba en su lugar y que estaba todo revuelto. Y ahí, bueno, en la escalera es que nos empezamos a juntar con todos los vecinos que bajaban de otros pisos, tomar conciencia de que estaba en pijama descalza y empezar a intentar salir de casa. Yo encima soy muy impresionable y cuando vi que sacaban a un chico que estaba muy lastimado me empezó a bajar la presión. Mi mamá me ayudó con la chica que trabajaba en casa, me ayudaron para poder llegar hasta abajo y ahí al principio me acuerdo que no podíamos salir porque estaba toda tapada en la puerta, la entrada del edificio por escombros y nada, lo que me acuerdo mucho es que había mucho griterío, como que no sabíamos para dónde ir, que era como un caos todo, no sabíamos si salir, si volver a subir, pero no sé, me acuerdo los gritos, los llantos, la desesperación de la mayoría de los vecinos de no saber qué pasaba porque todavía no teníamos conciencia de lo que había pasado y empezamos a escuchar una bomba, una bomba, pero no llegamos a ver nada. Y ahí sí empezaron a sacar los escombros de la entrada desde afuera y nos sacaron a todos los que estábamos adentro. La verdad es que nosotros ninguno tenía nada, de mi familia, mi mamá, mi hermana, mi hermanito y la chica que estaba en casa, los cuatro, los cinco estábamos ilesos. Mi hermana lo único, tenía un poco lastimada la pierna, entonces nos levantan a todos, nos ponen en un micro y nos llevan al hospital de clínicas. Y ahí cuando la ven a mi hermana, que era un cortecito, que era una cosa insignificante, mi mamá dice, vamos, vamos, porque empezaban a llegar al hospital casos mucho más graves, entonces me dijo, no es nada, no es nada, vamos. Salimos del hospital, paramos un taxi en la calle así como estábamos, te repito, descalzos, en pijamas, sucios, llenos de polvo. Y bueno, nos fuimos a la casa de mi tía que vivía ahí cerca. Pero no, o sea, como que las imágenes de ese día las tengo como en flashes que me vienen y no sé ya si se me mezclan con las imágenes que vi después de la tele o si es realmente lo que me acuerdo que viví. Sí me acuerdo levantar la vista y ver como una nube de polvo que no se llegaba ni a ver la vereda enfrente, o sea, supongo que ya no estaba igual, pero bueno, era todo un polvo negro que no dejaba ver nada. Incluso mi papá, que se enteró que estaba trabajando, cuando llega al lugar nosotros ya no estábamos y nosotros lo veíamos por televisión mirar el edificio como estaba y agarrarse la cabeza y desesperado porque no sabía dónde estábamos y nosotros ya no estábamos, estábamos hace rato en la casa de mi tía, pero no llegamos a avisarle, porque él ni bien se entera de la explosión, se va para allá. Eso fue lo que más me quedó grabado, que nosotros lo vimos a mi papá desesperado, llorando, agarrándose la cabeza porque no sabía que nos había pasado a nosotros y no teníamos cómo avisarle, porque no había celulares. O sea, apenas llegamos a lo de mi tía, lo primero que hicimos fue avisarle a todos los que estaban en sus casas, que nos conocían, que estábamos bien, a mi abuela, a mis tías, a todos los que... Pero a mi papá no llegamos a avisarle, porque ni bien se enteró, fue para allá y mi hermano lo mismo. Entonces, me acuerdo que mi papá nos buscó por hospitales, nos buscó hasta que, no me acuerdo, creo que una amiga de mi mamá logró ubicarlo a mi papá, que estaba buscándonos por hospitales para decirle que estábamos bien y que estábamos en lo de mi tía. Pero mi papá estuvo horas buscándonos, en listas y a ver qué había pasado con nosotros, porque no había forma de avisarle. Me acuerdo que llegó, llegó a la casa de mi tía y bajamos todos corriendo la escalera y nos abrazamos y estuvimos, no sé, dos horas llorando todos, abrazados. Y nada, fue muy fuerte, fue muy fuerte para nosotros verlo y ver su desesperación. Y que la gente como que lo abrazaba en la calle y nosotros le queríamos decir que estábamos bien, pero... Y me acuerdo a mi abuela, mi abuela también, que la llamamos, mi abuela vivía en barracas. Y la llamamos y dijimos, mirá, pasó esto, obvio que ya se enteró enseguida por la tele, estamos bien, cortaba y a los dos minutos nos llamaba de vuelta. Llorando, están bien, sí, Augusto, estamos bien, no tenemos nada. De vuelta, así, hasta que vino, creo que habrá llamado diez veces y después se vino para lo de mi tía y hasta que no nos vio, no estuvo tranquila. Mi mamá estaba como ida, como que no entendía bien lo que estaba pasando. Y nosotros estábamos como tomando conciencia de a poco y intentando digerirlo. Yo me acuerdo que fuimos la primera noche, dormimos separados. Mis papás, mi hermana, mis papás por un lado y mis dos hermanos varones con mis papás y mi hermana y yo en la casa de otra tía. Y me acuerdo que yo como que tenía como miedo al principio. Me acuerdo de la sensación de miedo, que no podía dormir las primeras noches porque tenía miedo de que me busquen porque me salvé. Como que una cosa muy racional, como que sepan que yo estaba ahí y que me salvé y que vinieran a buscarme. Tenía ese miedo, me acuerdo. Y no, los días posteriores fueron como de mucha contención familiar. Todo el mundo, todos los conocidos venían, estaban con nosotros. Bueno, nosotros no teníamos nada, no teníamos ropa, no teníamos porque se destruyó todo. Entonces, mis primas, mis amigas, todos venían y nos traían ropa, zapatillas, todo porque había que seguir desde donde estábamos. Me acuerdo que mi mamá estaba muy triste, muy angustiada. Ese es el registro que tengo más fuerte, que ya como que no paraba de llorar, que la veía muy angustiada. Y yo es como que no, no, estaba angustiada, pero no me conectaba tanto con el sufrimiento, sino que me conectaba más con qué suerte que nosotros estamos vivos. Después uno hace todo un proceso y empieza a sentir un montón de otras cosas. Pero en las primeras, el primer tiempo, no, me acuerdo que yo estaba entera y estaba feliz de que no nos pasó nada. No me pregunto por qué me tocó estar ahí, me pregunto por qué me tocó sobrevivir. Me pasé por toda la etapa de la culpa del sobreviviente, digamos, de por qué yo me salvé y otros no. Uno siente que uno, como que uno ocupó un lugar y tenían que morir una cantidad determinada de personas y, bueno, a mí no me tocó morirme. O sea, si el destino era que algunos tenían que morir y otros tenían que sobrevivir, yo fui de las que tuvo la suerte de sobrevivir. Entonces, aún uno siente que ese lugar podía haber sido de otro y yo podría no estar viva y no tener la vida que tengo hoy. Entonces, uno, aunque no sea culpa de uno, en el fondo sentís que, bueno, que capaz que le sacaste el lugar a otro. Después de un tiempo entendí que, bueno, que cada uno tiene su momento y cada uno tiene... Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Es como que... Yo lo que no me olvido también, y que me lo recordó una profesora hace unos años, que me la encontré de grande, que cuando yo volví al colegio después del atentado, un amigo preguntaba, que era la profesora de Torá, justamente, o sea, de religión. Entonces, un amigo preguntaba, a ver, vos que tanto hablás, morá de Dios y todo esto, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios en este momento? Como que él la increpó así. Y yo le contesté, le dije, yo no sé dónde estaba Dios, pero no, él dijo como para dónde estaba mirando Dios que dejó que pasara esto. Y yo le contesté, yo no sé para dónde estaba mirando, pero a mí me miró, como que a mí me salvó, yo me sentí como privilegiada en algún punto de que conmigo había estado, yo sentí que... Y bueno, no sé por qué unos sí y otros no. A mí me tocó salvarme, pero bueno, no, no sé por qué. Y bueno, no sé por qué unos sí y otros no.